Entraron a robar a la casa de mi suelo, yo vivo en el mismo terreno, digamos, en el fondo de mi suelo, y entraron a robar y... La ventilación que tenía con la seguridad presidencial puede ayudar a que se investigue un poco más... Todos se tienen que investigar, todos los casos, hoy le toca a uno, al otro, todos son iguales... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!